Se consideran místicos, fantásticos y peligrosos. Los pantanos naturales tienen una imagen muy negativa por el afán que existe por grabar historias de terror y thrillers en ellos. Durante siglos, el hombre ha destruido los humedales para extraer turba y utilizar la tierra, con consecuencias desastrosas. Estamos transformando el sistema y convirtiendo los depósitos de CO2 en fuentes de CO2, lo que agravará el cambio climático. Su potencial permaneció inadvertido durante mucho tiempo, y es que los humedales son hábitats únicos y gigantescos depósitos de CO2. Las turberas son los pulmones de la tierra, son el sustento de nuestro planeta. Hay nuevos métodos y medios inusuales que pueden salvar las turberas de todo el mundo, y con ellas, el clima. En medio de vastas tierras de cultivo, nos encontramos con un mosaico de rayas verdes. ¿Será esta la clave para salvar los pantanos? La mayoría de los humedales alemanes han sido desecados y son irreconocibles para los no expertos. Greta Gaudig y Matthias Krepp quieren hacer visible la destrucción y remediarlo. Por ello, suelen tomar muestras con una tienta aguja. Sí, abajo todo está bien conservado, y por encima se pierde lo que está seco. Cuando se drena una turbera, esta se descompone, y podemos ver que aquí, en este lado, en la zona superior, que se ve muy oscura, la descomposición es muy alta. Justo esta descomposición es lo que preocupa a la ecologista, pues la turba de las turberas está formada por restos de plantas muertas. Estos contienen carbono que la turbera húmeda retiene en el suelo. Si se drena, el oxígeno llega a la turba y los restos vegetales se descomponen. Así es como se produce el dióxido de carbono tóxico para el clima que se escapa a la atmósfera. Las ciénagas son polifacéticas y con un gran potencial, no solo la biodiversidad, que ya es muy especial por sí sola, sino también su función como almacén de carbono. Por eso es tan importante proteger las turberas, pero no solo las vivas, sino también las que hemos desecado. Desde hace 20 años, la pasión de Greta Gaudig son los pantanos. La bióloga investiga antiguos humedales y lucha por humedecerlos de nuevo, pero para ello debe ganarse a los agricultores que viven de la tierra. Las turberas alemanas ocupan 1.8 millones de hectáreas, una superficie equivalente a la del Estado Federado de Sajonia. El 98% se drenó, principalmente para la agricultura. La huella de carbono que deja es devastadora. En la actualidad, las turberas causan alrededor del 7% de las emisiones de CO2 de Alemania frente a solo el 0,15% del tráfico aéreo nacional, es decir, casi 50 veces menos. ¿Cuál es el ambicioso plan de Greta Gaudig, junto con los agricultores, hacer que los asesinos del clima se conviertan en sus salvadores? Algo complicado y que requiere meterse en el fango. Junto con su equipo, está investigando cómo podría funcionar la agricultura en los humedales por encargo del Centro de Pantanos Greifswald. En esta estación de medición hacen un hallazgo poco espectacular a primera vista, musgo esfagno. Sin embargo, la vieja y conocida planta podría ayudar a salvar el clima como cultivo para una nueva forma de cultivo, la paludicultura. Viene de palus, que es latín, y significa pantano o ciénaga. Y luego simplemente está la cultura en la zona del humedal, en el pantano. Ya como estudiante, Gaudig se entusiasmó por las plantas, que en aquella época apenas se conocían como plantas útiles. En la actualidad, la doctora en ecología escribe una especie de manual de instrucciones para la paludicultura. No quiero que mi investigación se quede simplemente en un cajón, quiero aplicarla de alguna manera. Ahí hay toda una nueva forma de agricultura. Y pronto quizá también la base de una revolución en la maceta. Porque ya sea en el balcón, en el huerto doméstico o en la jardinería profesional y el cultivo de hortaliza, la turba se sigue utilizando en todas partes y se siguen destruyendo turberas para ello. La idea de Gaudig es sustituir al destructor climático por musgo de turba en el suelo de las plantas. Pero esto solo funciona si el cultivo es práctico. Para ello, el equipo está probando máquinas de mantenimiento sobre el terreno. Un trabajo milimétrico, se está retirando cuidadosamente solo la capa superior. Se preserva el preciado suelo y se lleva una muestra al laboratorio. Está muy pesado. La idea de la paludicultura nació en el centro de pantanos Greifswald. Aquí Greta Gaudig examina su prometedora planta. Esta es la biomasa de musgo de turba aquí. Y ahora queremos secarlas primero. Y luego las pesaremos para saber cuánto podría cosechar el agricultor. Como componente de la tierra para macetas, el musgo tendría un enorme potencial. Los musgos de turba contribuyen doblemente a la protección del clima. Una de las razones es que sustituyen a la turba en horticultura, es decir, a una materia prima renovable y fósil. Eso es un punto, pero por otro lado, también se están rehumedeciendo las turberas para el cultivo de musgos de turba, con lo que se pone fin a las elevadas emisiones que actualmente proceden de estas turberas drenadas. Las pruebas en el laboratorio van bien. Al igual que los primeros ensayos sobre el terreno, Greta Gaudig confía en que será posible desarrollar un uso apto para las masas. La economista paisajista Sabine Bichman desempeña un papel importante en este sentido. En el centro de investigación de turberas más importante del país, ella se asegura de que los proyectos tengan también una sólida base económica. Hay que crear más zonas de musgo esfagno. Estamos hablando de cientos o miles de hectáreas. Hay que convencer a los agricultores, convencer a los propietarios de las tierras, y luego también están los altos costes de inversión. Por eso, el siguiente obstáculo para los investigadores es encontrar compradores. ¿Es posible lograr que la horticultura profesional se incline hacia la sustitución de la turba? Las turberas de Finlandia son únicas. Proporcionan un refugio y un hábitat a especies animales y vegetales poco comunes. Pero el paisaje de humedales más extenso de Europa ha sido destruido en gran parte. Esos biotopos tuvieron que morir para producir energía con madera y turba. Thero Munstonen lucha por el renacimiento de los pantanos. El climatólogo y activista medioambiental es muy solicitado en todo el mundo y redacta informes para el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU. No obstante, él tiene una relación particularmente íntima con el paisaje. La turbera Linumsuo es casi como una persona. Aquí se percibe una especie de presencia. Por ejemplo, con este trozo de madera. Probablemente tenga dos o tres mil años. Por eso pienso a menudo que las turberas son la memoria de Finlandia. Sin Munstonen y su organización Snow Change, esta turbera ya no existiría. Mientras tanto, este hombre de 46 años ha puesto en marcha varios proyectos de renaturalización. Todo empezó aquí, cerca de su pueblo natal. Este proyecto nos enseñó todo lo que necesitamos para revitalizar las turberas de todo el país. Hemos probado muchas cosas y hemos descubierto cómo podemos restaurar el estado natural incluso de grandes turberas. Un proyecto gigantesco de 110 hectáreas. Durante décadas, las excavadoras extrajeron la turba para producir energía. Dejaron tras de sí un desierto de destrucción y ríos envenenados. Drenar el pantano y explotarlo para la producción de energía tuvo terribles consecuencias. Muchos peces murieron. Y por supuesto, daños climáticos porque el suelo sigue emitiendo CO2 aun cuando ya no se extrae turba. Incluso 10 kilómetros río abajo, en la ciudad natal de Teromustonen, se dejaron sentir las consecuencias de la sobreexplotación. Einari Martikainen es pescador y viejo amigo de este defensor de las turberas. No puedes usar un trozo de madera. Luego pondré más. No seas siempre tan escéptico. En aquella época, este hombre de 69 años tuvo que ver cómo la extracción de turba casi destruía la naturaleza y con ella su medio de vida. Vi a los peces muertos en la orilla o flotando sin vida en el río. Fue horrible. Quedé muy conmocionado. El pescador Martikainen y todo el pueblo se defendieron. Y con la ayuda de la organización ecologista de Teromustonen, demandaron a la empresa energética. Y tuvieron éxito. Por primera vez en la historia de Finlandia, la población local consiguió poner fin a la tala de turba. Con su organización Snow Change, Mustonen pudo comprar y restaurar las tierras de su pueblo natal. Es importante que las sociedades modernas escuchen a personas como Einari, ya que su visión puede contener algo de lo que nosotros carecemos, sabiduría. ¿Cuál es el camino correcto? Tenemos tantas opciones diferentes, pero ninguna brújula sobre cómo utilizarlas. El rescate de Linunzuo se considera un modelo para las antiguas zonas de tala de turbera de todo el mundo. Para mantenerlo así, se documenta periódicamente cómo se está recuperando la turbera. Esta tarde, Paul puede construir otra presa de madera. Sí, otra más. La ecologista española Buscail mide las emisiones de gases de efecto invernadero del suelo de la turbera. Tras décadas de explotación, la naturaleza está recuperando la turbera de forma lenta, pero segura. Y las mediciones les dan la razón. La lucha está dando sus frutos. Mientras que el pantano desecado emitía 400 toneladas de CO2 al año, el ecosistema restaurado extrae ahora hasta 100 toneladas de CO2 al año de la atmósfera. A solo unos cuantos kilómetros de distancia, la renaturalización también implica destruir otro terreno. Para que la turbera regrese, miles de pinos y abetos tendrán que morir por el bien del clima. Aunque esto suene contraproducente en un principio, las turberas almacenan mucho más CO2 que los bosques y, por tanto, pueden ayudar mucho más a alcanzar los objetivos climáticos. Tenemos de 5 a 7 años para detener las emisiones de las turberas. Y estamos trabajando en todas las partes posibles de nuestra red nacional de turberas para que vuelvan a estar sanas. Para que el pantano vuelva a estar húmedo, una excavadora está rellenando los antiguos canales de drenaje, un trabajo muy minucioso en una enorme superficie de más de 100 hectáreas. Esta es la única manera de que el agua pueda volver a acumularse. Mustonen está creando un plan específico para cada turbera. Tenemos que pensar muy bien dónde construiremos las presas y a qué profundidad excavaremos para alcanzar el nivel de agua adecuado. Lo que empezó a pequeña escala es ahora una misión a escala nacional. 66 proyectos de renaturalización son gestionados por Snow Change, todos ellos financiados por donaciones e inversores. Un trabajo muy exigente, pero que también da mucho a cambio. Mustonen está feliz por el resurgimiento de la naturaleza, en especial dentro de su turbera favorita, Linunzuo. Las aves migratorias que hace tiempo se habían marchado han vuelto, junto con más de 200 especies animales y vegetales. Este lugar demuestra que con perseverancia, valor y compromiso científico tenemos una oportunidad. Este es el mensaje más importante que nos transmite Linunzuo. Un mensaje que ilumina a todo el mundo desde el extremo norte de Europa. Ha llegado el gran día para los investigadores de Greifswald en Hannover. ¿Qué tal funciona su turba de musgo como tierra de plantación? Greta Gaudig y Sabine Bichmann están impacientes por ver los resultados. Espadañas, Junkos, Musgo, el Instituto de Enseñanza e Investigación de la Cámara de Agricultura de Baja Sajonia pone a prueba en la práctica su investigación sobre el terreno. Por ejemplo, una maceta con un tomate o una planta de balcón y que todo eso pueda crecer al 100% gracias al sustrato de paludicultura. Es la primera vez que veo esto aquí. Esto es de verdad excelente, muy hermoso y muy convincente. El resultado es fantástico. Los geranios y los tomates crecen magníficamente en la nueva tierra para macetas sin turba. Misha El-Emel, el jefe de investigación, está muy entusiasmado con los sustratos de paludicultura, aptos también para grandes viveros. Este sustrato es muy ideal. Las propiedades son estupendas. El problema es más bien que todavía no es lo suficientemente ideal desde el punto de vista económico como para decir que puede competir económicamente con la turba. Y por eso sigue siendo demasiado caro cultivar este material. Pero el potencial es enorme. Para sustituir la turba blanca que se utiliza habitualmente en los suelos vegetales de toda Alemania, se tendría que cultivar musgo en unas 40.000 hectáreas. Incluso con una fracción de un 2,2% de las turberas alemanas, ya se podría satisfacer esta demanda si se volvieran a humedecer. Greta Gaudik confía en los agricultores que tienen un espíritu pionero. Mi visión, por supuesto, es que esta idea sobre la paludicultura en el cultivo de musgo de turba sea adoptada de forma amplia. Que muchos agricultores también piensen que es una alternativa y que también para ellos vale la pena. Y una turbera puede hacer mucho más que musgo. En Mecklenburgo, Pomerania, Occidental, investigan con otra planta palustre. Además del musgo, la espadaña se considera especialmente prometedora, ya que es particularmente robusta y versátil. Genial, aquí está. Los controles periódicos del nivel del agua proporcionan información precisa sobre el momento en que la espadaña se siente más a gusto. 58 centímetros. Ok. En la turbera húmeda, la espadaña crece incluso en sequía y soporta bien las lluvias torrenciales debido a que la planta es muy estable. Sin duda, se trata de un material de construcción ideal. Aquí se puede ver que esto es realmente lo que se desea para la construcción y el material aislante, como este aerénquima que aísla tan bien y es muy ligero, y al mismo tiempo estas paredes que ofrecen un tejido de refuerzo y elementos de carga. La robusta planta ya está inspirando a algunos pioneros del sector. Por ejemplo, este aislamiento por soplado puede simplemente reciclarse como copos de celulosa o fibra de madera. Aquí se puede ver que las estructuras de las hojas son todavía visibles, como este material esponjoso que se puede ver o estas estructuras sólidas que también tienen una capacidad de carga muy alta, además de su capacidad para aislar. Ahora necesitan más pioneros y una política que los apoye. Ya se han dado los primeros pasos. El gobierno alemán fomenta la paludicultura desde el 2023, contribuyendo así a la protección de las turberas. Estoy convencida de que se trata de una gran oportunidad para crear sinergias entre la protección de las turberas y la agricultura sostenible y el suministro de materias primas renovables. Y eso es lo que necesitamos para abordar en última instancia el cambio climático y crear un futuro habitable. Unos kilómetros más adelante encontraron un aliado. Tiempo de cosecha en la turbera rehumedecida. El agricultor Henning Voigt cultiva hierba de las turberas. Veré si los fardos han absorbido algo de agua por las lluvias de los últimos días. Voigt lleva ocho años cosechando hierba de las turberas todos los veranos. Su padre ya había iniciado con esta nueva tarea. El sucesor de 29 años apuesta cada vez más por la nueva agricultura de turberas, todo gracias a conocimientos recogidos por Greifswald. Esta es mi oportunidad de apoyar un poco más y encontrar una solución a la cuestión climática, así como contribuir al uso más sostenible de los recursos y de nuestro medio ambiente. Y, por supuesto, también tengo la oportunidad de hacer algo por este trozo de tierra que yo llamo mi hogar. Poco a poco, los Voigt han vuelto a humedecer dos tercios de sus tierras cultivadas, todo por su cuenta y riesgo, ya que los paludicultores apenas han recibido subvenciones especiales hasta ahora. Todo esto no se promovió aquí, lo que significa que tuvimos que ver la forma de trabajar en el aspecto económico desde el inicio. La idea más factible y rápida de aplicar aquí fue la de la combustión. Y, como resultado, mi cuñado se armó de valor e instaló esta central térmica aquí como proyecto piloto o prototipo. ¡Eh, Ludwig! ¡Henning! ¡Hola! Ludwig Borg quema ahora unos 4.000 fardos de hierba de turba seca al año en su planta de calefacción por biomasa, con un balance climático positivo, ya que solo se emite la cantidad de CO2 que las plantas almacenaban previamente durante su crecimiento, y la turbera rehumedecida absorbe carbono adicional. El Centro de Pantanos, Greifswald, siempre ha compartido generosamente estos conocimientos con nosotros para que también pudiéramos tomar decisiones basadas en este trabajo científico. Sin ellos, nada de esto existiría. Probablemente también dieron la confianza de que sí se podía hacer. Todo el pueblo se beneficia del espíritu pionero de la familia. Su central de calefacción por biomasa suministra calor con precios asequibles a una escuela, a varios edificios de oficinas y a unos 500 departamentos. Todo esto incluso en tiempo de crisis energética. En Malchín, la restauración de las turberas se convirtió en una situación beneficiosa para el clima, la agricultura y la población local. En Estados Unidos se está estudiando la importancia de las turberas para el clima. En estas torres de cristal, Natalie Griffith y Randy Colga exploran las bases de una política climática mundial. Para ello, la bióloga y el climatólogo echan un vistazo al futuro. Queremos mostrar cómo podría ser aquí dentro de 50, 100 o 150 años. En los confines de Minnesota se encuentra el bosque experimental Marshall, una estación de investigación del gobierno estadounidense. Con un costo de unos 5 millones de dólares al año, la instalación es uno de los experimentos climáticos más caros del mundo. Natalie Griffith es responsable de un proyecto innovador. Ella está comprobando cómo se descomponen los restos vegetales en la turbera y para ello los entierran en bolsas. Queremos entender mejor cómo afecta el cambio climático a las turberas. Son almacenes cruciales de carbono, al cual lleva miles de años almacenado en las turberas. Por eso, tenemos que averiguar qué ocurre cuando sube la temperatura en la tierra. Para ello, Colga y Griffith calientan las turberas. En cada torre de cristal simulan un clima diferente. ¿Cómo se comporta la turbera con 9 grados adicionales de calentamiento global? Las bolsas nos proporcionarán la pista decisiva. Esta bolsa lleva ahí 7 años y está podrida. La enterramos aún más en la turba. Cuanto más altas son las temperaturas, más se descomponen los componentes orgánicos de la turba y más CO2 nocivo se libera, lo cual resulta ser un desastre para el clima. El calentamiento global intensifica aún más el proceso de descomposición en las turberas. Estamos poniendo patas arriba el ecosistema y convirtiendo los depósitos de CO2 en fuentes de CO2. Sin embargo, estas emisiones adicionales aún no se han incluido en los escenarios de nuestro clima futuro. Sus datos ayudan a elaborar y optimizar escenarios para evaluar mejor los efectos del cambio climático. Eso vuelve al suelo durante los próximos 3 años. Colca ayudó a crear la estación de investigación hace más de 10 años. Este hombre de 58 años no solo mira al futuro, sino que quiere ayudar a forjarlo. Lo más importante que aprendemos es que podemos influir en cómo se comportan estos ecosistemas ahora y en el futuro. Y si queremos aprovechar la capacidad de las turberas, tenemos que empezar a hacer algo ya. Sus conclusiones han sensibilizado al más alto nivel político sobre la importancia de las turberas y han enriquecido el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC. Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido. Hasta hace 20 años, la humanidad desconocía la importancia de estos ecosistemas. Las turberas eran muy poco interesantes. Pero ahora nuestra investigación está influyendo en los responsables de todos los niveles de gobierno. Y ellos están ya reflexionando en la conservación de las turberas. Colca y sus colegas están aportando pruebas científicas. Proteger las turberas es proteger el clima y el potencial es enorme. Aunque las turberas solo cubren un 3% de la superficie terrestre mundial, almacenan el doble de CO2 que todos los bosques del planeta. las turberas pueden parecer místicas y peligrosas, pero podrían salvarnos la vida en la lucha contra el cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!